Hola Gamings, estamos en un nuevo video y esta vez, bueno, si ven que traigo esta, este hoy es mi cumpleaños y les voy a enseñar mi cuarto, bueno, vamos para allá bueno, como ven aquí está el interruptor aquí está mi patito perdón si dejé a alguien ciego, no fue mi intención aquí está algo que no sé qué es, me lo puse Mariel, los lentes de Mariel un montón de cables que tengo ahí, aquí está mi laptop este es un cable para cargar esto es que es un cargador de pila esperen bien, bien y la espada ay no, esperen, deja la sierra bueno, también bueno, está la entrada los boletos cuando fui a ver espérenme, enfoca enfoca ahí cuando fui a ver el boleto de moro 31 octubre de 6 fila, no sé qué dice ahí fila V número 35 aquí está una estampita de león ahí se cayó aquí están las películas cuando me gustaba Thomas de chiquito eh, Harry Potter uno de Winnie Pooh pingüino de Mascar león ah, sí me acuerdo de esto Peter Pan eh, la piedra mágica un disco de quarchís y qué más aquí está otra estampa de burer de moro cuando fuimos ahí está la vela de león aquí está mi carro de 500 pesos que nunca lo utilicé bueno, sí, por eso porque si ven esto es que está chocado es que es que lo compré en Aguascalientes porque estaba muy padre la verdad ya se me hizo muy padre este modelo el material está muy frágil, no importa este me costó unos 500 pesos pero nada más lo utilicé una vez y justo fue aquí en todo esto después lo voy a enseñar toda la casa entonces digo, no es posible, me gasté a ver qué más tenemos por aquí la pelota este es el león que me regaló mi abuelito si me regaló ah, sí, sí que tengo dos este carro que me lo regalaron en Navidad y en el primer día ya estaba todo chocado este me lo regaló no sé este también a ver qué me falta bueno, aquí tengo un poco de... aquí tengo mis audífonos mi desodorante donde guardo mi dinero no les voy a decir la contra no les voy a decir la contra pero en trato deja en trato de abrir no, era... ya, ahí ahí y... no esperen lo voy a poner posa porque no me acuerdo cómo se abre bueno, como ven ya lo pude abrir recuerdo que aquí guardo mis dardos y todo bueno, vamos a ver porque siempre que van a mi casa mis compañeros me los pierden y no quiero comer aquí está mi perfume que me lo saqué y... bueno, les contaré la historia bueno, lo de... en ese tiempo estaba en cuarto allá entonces recuerdo que vendían hacían rifa de un perfume y me dije nada, pues... tres, cinco, pues y dije para... pues me los gasto ya participé ya entonces estaba en el recreo estábamos jugando... allá estábamos jugando a food entonces me dicen ven y dije pero por qué porque estaba jugando a food estaba de portero y ya me lo entregan y dice es mío entonces llego y lo guardé salón pero me da mucha risa porque hay unos que compra... hay unos que compran tantos boletos y no se los sacan bueno, ese fue el listo eh... unos kleenex esta carta que me hizo Mariel porque hoy es mi cumpleaños si no sabían felicítenme ahí está vamos a ver qué dice enfoca ya te decía el mejor cumpleaños que te la pases muy bien te das... hermano te que... estos. yo está como... hola... qui así... y la que está como... muyita mi papá y como nomás importante la David Es una salchicha Pobre Molly Nunca lo veo Feliz Iván Ah, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Qué es eso? Es un perrito Sí le sale Ah, es de esos que quieren Toma Toma, como por ahora Eh, la voy a dejar de recuerdo Bueno, aquí está la cámara Espera Es que estoy grabando con mi celular Y mi celular estaba grande Con la que grabamos Ah, sí, se me olvidó Aquí está el tripie Ahorita lo voy a enseñar Aquí está el control El chocolate que me moríen Como dicen Mis compañeros El celular del Oxxo Esperen Mi agüita Deje tomar Hace una mosca A ver, vamos a prender La tele Bueno, no sé por qué no me grabo No grabo con mi celular Si se grababa un Ah, aquí está El balón de león Que lo tengo colgado Que me dio mi tío Muchas gracias No se ve muy bien la tele Bueno, aquí está Ahí estoy yo, miren Ese era chiquito Mirenlo Para ponérmelo aquí Aquí está este que me lo saqué Por unos puntos ¿Saben qué? Como saben, yo le voy a león No soy de león Pero le voy a león ¿A ver? A ver Y aquí tengo toda la colección Miren Mis llaveros Engribir Tavisco Esto Que me los A de los emperadores De la plata Ah, mi osito A de plantas contra zombies La mano ¿Qué dice? Cae Callejón del beso Bueno A ver Ya lo coloco Aquí está El otro pájaro Otro Y el de Jaco Una cerveza Y una moto Bueno Espero Espero que les haya gustado Bueno Esta es la primera parte Después haremos la segunda Y adiós Bueno A ver Estamos en la segunda parte Y bueno Por aquí tengo mi pianito El Simon Swipe El Tetris Mi Winnie Pooh Que está muy bonito Hola Hola El Jenga Que lo tengo desde hace mucho Y Gracias por ver Chao Carlos rias Adiós Gracias. Gracias.